¿Cuál fue la fecha de los resultados? Si hubiésemos deseado o queremos abrir el marcador rápidamente para nuestra cancha, no se pudo dar, pero bueno, tuvimos la paciencia necesaria para primero abrir el marcador, creo que es importante que haya sido en los primeros minutos del segundo tiempo y después para poder definirlo. La duda quizá era tener más volumen de juego, esta vez lo tuvieron, tuvieron las chances, como decís, lo que falta es ahora la precisión. Sí, quizá por ahí por lo que nos había ocurrido en los anteriores partidos, que nos habían empatado, estábamos tratando de aprovechar y definir los partidos mucho antes. El otro día también fue un caso similar, de hecho el rival no inquietó, pero siempre al tener la diferencia mínima en el resultado puede llevar a que en cualquier momento perdamos puntos y bueno, no es momento para perderlo. Así que por suerte lo pudimos definir y ojalá que en el transcurrir de los partidos y si es que nos ponemos en ventaja poder sacar una diferencia amplia. Lo que te respecta a vos, que es defender el arco, también me imagino con los defensores, ¿cómo ves que van estando el rendimiento? Porque digo, nos llegaron casi muchas veces Old Boys y las pocas que tuviste reaccionaste bien. Sí, bueno, es un típico partido que ocurre en el Monumental, por eso hay que estar concentrado, atento y bueno, tratar de dar seguridad. Lo importante es que también no nos creen situaciones, eso también habla bien del equipo, así que estamos creo que en línea general haciendo un trabajo correcto y bueno, esperemos poder seguir por este camino. Ramón, por lo que dijo, ¿estaba satisfecho? ¿Le hizo hoy unas correcciones o algo o simplemente no habló nada? No, solamente habló de lo que fue el partido, del triunfo y ahora ya al transcurrir los días vamos a ir preparando el próximo partido y corrigiendo seguramente varias cosas. ¿Cómo ven el partido? ¿Van a jugar en Santa Fe con Unión? Un rival que está mal en los promedios, está último, ayer perdió, ¿se imaginan que van a salir con todas? ¿Cómo van a poder jugar con ellos? Porque ellos van a tener la presión de ganar o también un bajón de la posición que tienen. Sí, bueno, sabemos qué clase de equipo vamos a enfrentar, obviamente tiene muchas necesidades, pero bueno, tratarán de que sea el partido para volver a la victoria, como cualquier equipo. Así que el respeto, tratar de saber lo que nos puede plantear, sabemos por lo que hemos visto que intenta jugar, este torneo ha tenido pasaje de buen juego. Así que habrá que estar preparado, pero más allá de eso buscaremos el protagonismo nosotros. El balance que a corto de lo que va el torneo, ¿cómo te sentiste? Y también te pregunto, ¿cómo te sentís en River? Teniendo en cuenta que los dirigentes ahora tienen la opción de comprar tu pase, ¿y qué esperás? Bueno, no, en general ya lo he dicho, estoy muy bien, cómodo, y bueno, el objetivo de uno personal, cuando me tocó llegar, era que cuando se termine la temporada uno haya estado a la altura de lo que es este club, así que todavía queda una parte importante, así que trataremos de seguir cumpliendo, y que uno siempre es consciente de que forma parte de un equipo y lo importante es que las cosas salgan a nivel grupal. Si yo me imagino, uno siempre se espera lo mejor, te esperabas, el reconocimiento que tenés por los hinchas, que creo tienen un cariño en estos pocos partidos o campeonatos que estuviste en River. Bueno, sí, es confortable, no es fácil, pero bueno, como vos dijiste recién, son muy pocos partidos los que tengo, uno está agradecido por el respeto que le muestran en cada partido, pero bueno, esto siempre es pensar en lo que viene, y seguir demostrando, y bueno, la obligación es cada partido que entre todos estemos a la altura de lo que es la institución. En general hay muchas cosas para valorar de esta temporada y todavía falta, como te dije antes, una parte muy importante, y bueno, el hecho de sumar los puntos en la primera rueda, de olvidarse de la tabla de los promedios, después ahora hacer una buena campaña que nos está permitiendo entrar a una copa, son todas cosas que cuando uno llegó no eran sencillas y bueno, había que estar preparado para tratar de poner a la institución lo más arriba posible, así que estamos contentos por esto y bueno, trataremos de seguir cumpliendo pequeños objetivos, la verdad que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, ojalá que podamos llegar a la última fecha con chance de pelear al torneo. Ojalá de que juegue a doble competencia, Newell ya ha agarrado un ritmo y creo que no va a perjudicar en ningún sentido, salvo algunas cosas extras o algún viaje largo que tenga que hacer, si es que siguen la copa, después ya creo que está determinado que los equipos que vamos a pelear ahí arriba, lo importante es que nosotros estemos bien, que no desviemos las miradas a otro lado y tratemos nosotros de ser cada partido protagonista y de buscar nuestro destino.